El mundo de la moda y llora la muerte de Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más famosos del planeta. Un hombre contemporáneo con alma renacentista que trabajó la alta costura pero también la fotografía y la ilustración. Ahora su genialidad se recuerda en sus palabras, algunas fuera de tono. Aquí sus frases más icónicas. Con información de... ¡Gracias!